Oye María, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Ya terminó lo que tenía que hacer? Hola, Wintor, ya estoy terminando. Ah, bueno María. Bueno María, le voy a pagar, ¿no? Por Dale, ¿no? ¿Y eso qué, Wintor? No sabe María qué es Dale. Pues Dale es una billetera digital innovadora, María, donde usted puede retirar su platica, donde usted puede manejar su platica, puede hacer retiros gratis en cajeros de la red Aval, en corresponsales, mejor dicho, eso tiene muchos beneficios. ¿Y cómo la descargo, Wintor? Agarre su celular, yo le explico el paso a paso. Entonces, entra a su celular, entra a la Play Store, ahí busca Dale Colombia, o los que tengan también en iPhone, también se pueden a App Store, Dale Colombia María, se registra, ¿no? Entonces, me llama, cuando ya esté registrada usted en Dale, me llama para pagarle, ¿listo? Cinco minutos después. Wintor, ya la descargué, es como que me pague. Bueno María, ¿cómo le fue? Ya me registré, Wintor, ¿ahora qué hago? Bueno María, le voy a transferir desde mi Dale, ¿listo? Entonces, voy a ingresar a mi aplicación, viene en la opción envía dinero, regáleme su número de celular María. 316. María, ya le envié la plata de mí, dale, su Dale, revise si ya le llegó. Cinco minutos, ya me llegó. Mestre, yo le envié 200.000, le llegaron, y eso no se demoró nada, ¿no? Bueno, ahí está su platica María. ¿Y dónde tengo que retirar? Bueno María, para retirar es muy fácil, solamente vamos a seguir un paso a paso, podemos retirar en cajero de la red Aval, totalmente gratis, sin tarjeta, o sea, con un código que te va a llegar ahí. Y en corresponsales, pues puedes pedir, decir el número allá del convenio, 1965. Vamos a ir a retirar en un cajero de la red Aval, uno que está aquí cerca de nuestra casa, y te voy a explicar el paso a paso. Sí, vamos y te acompaño, ¿listo? Bueno, nos fuimos con María a un cajero de la red Aval, Banco de Bogotá. Ahí llegamos, le estuve explicando a María qué es lo que debe hacer, entrar a su DALE, darle en opción de retirar sin tarjeta, o sea, con un código que le va a llegar, el monto que ella, pues, está anotando ahí en su celular, en su DALE, le da a retirar, y automáticamente ahí le va a arrojar un mensaje que es totalmente gratis, o sea, no le van a cobrar nada. Operaciones sin tarjeta en el cajero, es el primer paso para poder retirar. Le da la opción DALE, después retiro, ahí seguido de retiro, debe anotar o digitar el número de la cédula de la persona, o sea, en este caso, María coloca su número de la cédula. Para continuar, dan clic en el botón verde, es importante validar, que quede correctamente. Después digita la clave que le llega por el código en el celular cuando lo pidió, y el monto que pidió, que fueron 200 mil pesos. Ahí le va a decir que si quiere conocer el costo de la transacción, yo le dije que sí, y le arrojó que no tiene ningún costo. Como lo vemos, el costo de la transacción es cero, es totalmente gratis. Le damos que queremos continuar, claro que sí, y ya ahí sale en el cajero que está contando el dinero, es súper fácil, súper sencillo, usted lo puede hacer en cualquier cajero de la red Aval. En este caso, estamos en un cajero del Banco Bogotá. Ahí le arroja el dinero, ella lo retira, muy contenta, que tiene sus 200 mil pesitos, que le pagué a ella por su servicio, y aquí puedes, si quieres imprimir la facturita o la tirilla, lo puedes hacer, si no, no, el recibo. Bueno María, ya le pagué los 200 mil, ya pudo retirarlo, ¿qué le pareció la experiencia retirar en un cajero de la red Aval? Excelente, bueno. ¿Difícil? No. Súper fácil y rápido, ¿cierto? Sí y rápido, sí. Y aquí le dieron los 200 mil completos, ¿le cobraron algo o le retiraron? No. Completo, ¿cierto? No, completo, sí. Y le dieron un, como una tirilla, ¿no? Que dice dale, y que el costo es cero, ¿no? Sí. ¿Volvería a utilizar dale María? Sí. Es súper fácil, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí.